El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital es muy importante y es un honor, como lo hemos venido diciendo, celebrar el Día de las y los Secretarios. Ustedes desempeñan un rol fundamental en las diferentes entidades y organismos distritales. El Servicio Civil se ha preparado con todo el amor y con toda la dedicación este acto para ustedes. Hemos preparado desde el Servicio Civil este evento que es festivo y que quisimos que ustedes se dediquen una mañana a divertirse. Este es un espacio para dignificar la labor de quienes diariamente están en los despachos públicos. Y hoy los protagonistas son ustedes. Hermoso, me encantó. Hace un año estuvimos acá, estuvimos bien, pero hoy estuvo fantástico. Darme gracias al distrito porque hoy es un día extraordinario y fenomenal para todos los secretarios del distrito. Muy bonito el evento, tanto de los artistas como Juan Gabriel. Excelente, la pasé muy bien, me divertí muchísimo, todo muy bien organizado. Les agradezco muchísimo por todo. Gracias por tenernos en cuenta porque es una labor muy, muy bonita y les agradecemos de verdad de todo corazón. Muy bonito, muchas gracias. Ay, me encanta ser secretaria. Llevo cuatro años con la Secretaría de Educación, estoy en el Colegio 21 Ángeles. Estoy feliz, me quedé acerquita de la casa. Aquí estuve feliz, feliz. Me encanta Juan Gabriel, el show estuvo espectacular. Muchas gracias. Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Ya sé muy bien que tú me vas a abandonar Y sé muy bien porque no lo haré Gracias por ver el video.